Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien todos en su casita. Recuerden que hace mucho frío y se deben abrigar, ¿ya? Para que así eviten que se enfermen y que se resfríen. Así que bien abrigaditos en la casa. La tía de Alanda es súper abrigada porque hace mucho frío. Ya chicos, el día de hoy nos toca trabajar lenguaje, ¿cierto? Y estamos trabajando con la tía Camila la segmentación silábica, ¿cierto? ¿Ustedes saben lo que es la segmentación silábica? Es el pedacito que tiene cada palabra. La palabra tiene diferentes pedacitos, ¿cierto? Y esos pedacitos nosotros le llamamos sílabas, ¿cierto? Sí, muy bien. Y hoy día vamos a trabajar con palabras que tienen tres y cuatro sílabas. Niños, esta actividad que vamos a hacer hoy, ustedes la pueden hacer en su casa. Le pueden decir a la mamá que busquen cajas de zapato o cajas de cualquier tipo, una caja plástica o una fuente. Lo que ustedes tengan en la casa. Y se van a poner a buscar diferentes objetos en la casa. Acá la tía Ale tiene muchos objetos que encontré acá. Miren, ¿ven? Tengo hartas cosas que busqué y encontré acá en mi casa. Lo mismo lo pueden hacer ustedes en la casa, ¿ya? Miren, vamos a ver las palabras que tienen tres sílabas. Vamos a comenzar. Acá tengo un... ¿Qué es esto? Un estuche que sirve para guardar lápices, ¿cierto? Estuche. Vamos a contar con los deditos cuántas sílabas tiene la palabra estuche. ¿Contemos? Estuche. ¿Cuántos deditos tiene la tía Ale? Tres, ¿cierto? Ahora aplaudimos. Es-tu-che. Excelente. Estuche tiene tres sílabas. Miren. Una tijera. Tijera. ¿Contemos? ¿Ustedes? Ti-je-ra. Ti-je-ra. ¿Cuántas tiene? Ti-je-ra. Muy bien. Esta palabra también tiene tres sílabas. Miren. ¿Qué es esto? Un cepillo. ¿Verdad? Contemos. ¿Ya? Todos juntos. Ce-pi-yo. Ce-pi-yo. Tiene tres sílabas. Y lo dejamos dentro de la cajita. De tres. Miren. ¿Qué es esto? Muy bien. Una cuchara. Vamos a contar cuántas sílabas tienen la palabra cuchara. Cu-cha-ra. Muy bien. Cu-cha-ra. Y si aplaudimos. Cu-cha-ra. Excelente. También tiene tres. Miren. Esto es una colonia. ¿Contemos cuántas tiene colonia? Co-lo-nia. Aplaudimos. Co-lo-nia. Excelente. También tiene tres sílabas. Vamos a dejarla por ahí. No se nos vaya a caer la colonia. Y por último tenemos acá un pegamento. ¡Oh! ¡Qué niños! ¿Contaron? Contemos. Pe-ga-men-to. ¡Oh! La tibada se equivocó. ¿La podemos poner acá? ¿En la caja que tiene tres sílabas? ¡No! ¡No, no, no, no! Todos nos podemos equivocar. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a la cajita que tiene cuatro. Miren. Cuatro deditos. Uno, dos, tres, cuatro. Y tiene el número cuatro. Entonces, ahí vamos a dejar objetos que tengan cuatro sílabas. Como por ejemplo, Pe-ga-men-to. ¿Ya? ¿Contemos? Pe-ga-men-to. Me-en-to. Muy bien. Tiene cuatro sílabas. ¡Excelente! Miren acá. ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Qué rico! Es una clementina. Contemos cuántas sílabas tiene clementina. ¿Ya? ¡Cle-men-ti-na! Tiene cuatro. ¿Y se aplaudimos? ¡Cle-men-ti-na! ¡Excelente! Tiene cuatro sílabas la palabra clementina. Y miren. Tengo acá una servilleta que nos sirve para limpiarlas la boca. Servilleta. Contemos. Cer-bi-ye-ta. Muy bien. Esta palabra tiene cuatro sílabas también. ¿Cierto? ¿Y se aplaudimos? ¿Aplaudamos? Cer-bi-ye-ta. Muy bien. También tiene cuatro sílabas. Veamos. Miren. ¿Qué es esto? Un sacapunta. Sacapunta que ocupamos en la escuela también, ¿verdad? Y vamos a contar con los deditos. Sa-ca-pun-ta. Sa-ca-pun-ta. Y lo hacemos aplaudiendo. Sa-ca-pun-ta. Muy bien. Y miren lo último que encontré acá. Miren, miren. Una. Camiseta. Camiseta. ¿Cuántas sílabas tendrá? Contemos con las manitos. Ca-mi-se-ta. Tiene cuatro. ¿Aplaudamos? Ca-mi-se-ta. Muy bien. Niños, muy bien. ¿Ven? Hoy trabajamos las palabras que tienen tres y que tienen cuatro sílabas. Y las separamos, ¿cierto? Por los pedacitos que le decía la tía Ale. Que cada palabra tiene un pedacito que se llama sílaba. ¿Verdad? Chicos, esta actividad la pueden hacer ustedes en su casa. ¿Ya? Pueden hacerla con una sílaba, con dos sílabas, con tres sílabas, con cuatro sílabas, con cinco sílabas. ¿Ya? Y pueden decirle a la mamá que los ayude. Y quizás pueden poner en una caja, pueden poner círculos, ¿cierto? En vez de esto que puso la tía Ale, pues lo pueden hacer con círculos. Un círculo, dos círculos, tres círculos, cuatro círculos, para que sepan dónde tienen que ir dejando los objetos. Y pueden buscar objetos en su casa, observar, mirar, 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 mirar. Y pueden ir contando. Y luego se pueden poner a trabajar. ¿Les parece? ¿Ya? El que quiera hacerlo, puede hacer. ¿Ya? Ya chicos, ahora van a ir a buscar su libro de trazos y letras. ¿Ya? Vayan a buscarlo y vamos a trabajar en la página del libro. ¿Ya? Vayan a buscar todo su libro. Ya niños, ¿encontraron la página 53? A buscar la página 53. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a contar cuántas sílabas tiene cada palabra. Y van a ir pintando los círculos. ¿Ya? Estos círculos. Por ejemplo, pan. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra pan? Veamos. Pan. ¿Cuántas tiene? Una. Muy bien. Entonces van a pintar un circulito. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra guitarra? Veamos. ¿Guitarra? Tres. Excelente. Guitarra. Muy bien. Vamos con la palabra yogur. Muy bien. Yogur. ¿Tiene? Dos. Muy bien. Excelente, niños. Zapatillas. ¿Cuántas tiene? Za-pa-ti-ya. ¿Cuántas tiene? Za-pa-ti-ya. ¿Tiene? Excelente. Excelente. Cuatro sílabas, niños. Así deben ir pintando, ¿ya? Vamos a ver la palabra anillo. Diez niños. A-ni-llo. Tiene tres. Veamos la palabra flor. Flor. ¿Una sola? Flor. Una sola sílabas. Con-u-ta-do. ¿Cuántas tiene? Cuatro. Excelente. Vamos por la palabra leche. Le-che. ¿Cuántas tiene? Muy bien. Un aplauso para ustedes. Excelente, niños. Me encantan. Y ahora, miren lo que deben hacer. Dice el libro que deben unir. Por ejemplo, la palabra pan. Tiene una sílaba. La vamos a unir con la palabra que tenga la misma cantidad de sílabas. ¿Ya? Pan. Puede ser pan con guitarra. No, ¿cierto? ¿Con cuál podrá ser palabra pan? Pan. ¿Con cuál podrá ser? Veamos. Muy bien. Con la palabra flor. Yogur. Yogur. ¿Cuál de estas tiene dos sílabas? Muy bien. Le-che. Excelente. Veamos la palabra anillo. ¿Cuál tendrá tres también? Anillo. Veamos. Bien. Guitarra. Anillo. Ambas tienen tres. ¿Cierto? Veamos la última, que es computador. Computador. Ya. No nos quedó guitarra. No nos quedó la flor. No nos quedó la leche. Y nos queda la última, que es zapatilla. Contemos. Con. Pu. Ta. Dor. Za. Pa. Ti. Ya. Y miren. Cuatro. Cuatro dedos. Entonces, también, ¿cierto? Son iguales. Tienen la misma cantidad de sílabas. Entonces, unimos computador con zapatilla. Miren. Súper bien. Trabajaron excelente, niños. Me encanta. Entonces, recuerden que pueden hacer la actividad de las cajitas. ¿Ya? Con la cantidad de sílabas que ustedes quieran. Pueden aplaudir. Pueden saltar. Pueden separar con los deditos. Pueden separar tocándose la nariz. Pueden separar tocándose aquí la cabeza. Como ustedes quieran. Lo importante es que aprendan a separar la palabra por sílaba. ¿Ya? Le piden ayuda al papá, a la mamá, al abuelito, a la abuelita, al hermano grande, a la persona que ustedes quieran. Para que puedan trabajar. ¿Ya? Y luego pueden pintar estos dibujos. Pueden pintar todos los dibujos que están en las dos filas. ¿Ya? El pan, la guitarra y todo lo que continúa para abajo. ¿Ya? Ya, chicos. Espero que hayan aprendido hoy un poquito más. Recuerden abrigarse ahora que hace mucho frío. No anden a pie pelado. No anden a pie pelado. Pónganse zapatos. Pónganse pantuflas. Y abríguense. ¿Ya? Y lo más importante. Bueno, no salir a la calle y lavarse las manitos. Les mando un abrazo de oso. Muy grande el abrazo de oso. A todos, a todos, a todos ustedes. Los quiero mucho. Los extraño demasiado, demasiado. Pero pronto nos vamos a ver. Les mando un besito. Chau, chau. Les mando un besito. Les mando un besito. Les mando un besito. Gracias.